bienvenido a este tutorial hoy os voy a enseñar a hacer una manícura con otro estampado en tendencia esta primavera y es el estampado de cebra los materiales serán una base transparente un esmalte blanco otro negro un top coat y un pincel fino es muy fácil ya que vamos a empezar aplicando la base transparente a seguir pintando de color blanco y por último tener un poquito de paciencia y pulso para hacer a mano alzada las rayas de color negro y con el pincel hazlas de forma desigual y y y y y Cuando las tengas, aplica el top coat y ya tienes tu diseño Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales Y si quieres que haga algún diseño que todavía no has visto por mi canal, dímelo Hasta la próxima manicura Gracias por ver el vídeo